Y esto va para Roberto Hernández del Pelón, en Washington Año de 1900, no me quisiera acordar Murieron tres huehuetecos en Pueblo San Nicolás Y uno de Montesillo, por no saberse tantear Y uno de Montesillo, por no saberse tantear Dice a Dizlao Graciano, a Marcelo Figueroa Nos vamos pa' el otro lado, y regresamos ahora Pa' que podamos cruzar, buscamos una canoa Pa' que podamos cruzar, buscamos una canoa Ahí le dice su mujer, oye Marcelo no vaya Yo como quiera me voy, me vaya como me vaya Si no puedo regresar, tal vez te hacería mi raya Si no puedo regresar, tal vez te hacería mi raya Dice Amador Moctezuma, muchachos pa' donde van Yo tengo un presentimiento, algo les puede pasar Preguntaron por Alfonso, que se lo querían llevar Preguntaron por Alfonso, que se lo querían llevar Luego tomaron camino, toditos desesperados Porque ya iban sabidos, Guma lo estaba esperando Porque ya iban sabidos, Guma lo estaba esperando Ahí tan pronto que llegaron, Guma los fue a saludar Que se saca su pistola, y comenzó a disparar Que se saca su pistola, les comenzó a saludar Luego tomaron camino, toditos como los gallos Nomás cruzaron el campo, ya estaban en el pitallo Nomás cruzaron el campo, ya estaban en el pitallo Otro día muy tempranito, todos andaban borrachos Nomás cruzaban por Joaquín, detrás se fueron los guachos Nomás cruzaban por Joaquín, detrás se fueron los guachos Llegando a San Nicolás, todos andaban bebiendo Tomando en una cantina, cuando les cayó el gobierno Tomando en una cantina, cuando les cayó el gobierno Dice a Islao Graciano, muchachos no tengan miedo Vamos rindiendo las armas, porque nos cayó el gobierno Que llegando a Ometepec, yo con billetes lo arreglo Ahí dice Manuel Medina, yo no me rendiré nada Que se destraba su rifle, se salió de reculada Se azotaba como un rayo, y hasta le rebusnaba Se azotaba como un rayo, y hasta le rebusnaba A los primeros balazos, gritaba Manuel Medina Ya me quebraron a Fausto, no dejo la carabina Ya me quebraron a Fausto, no dejo la carabina Ay, Marcelo Figueroa, como queriendo llorar Mi hermano ya está tirado, yo les tengo que pelear Que se saca su pistola, les comenzó a disparar Que se saca su pistola, les comenzó a disparar Ese salvador quiterio, su carabina dejó En vez de arrancar pa'l monte, más pa'l centro le metió Su rifle quedó tirado, y por eso se salvó Su rifle quedó tirado, y por eso se salvó Ya me voy a despedir, señores perdonarán Murieron tres huehuetecos en Pueblo San Nicolás Y uno de Montesillo, también Raúl Petatán Y uno de Montesillo, también Raúl Petatán Y uno de Montesillo, también Raúl Petatán Y uno de Montesillo, también Raúl Petatán